Nos movilizamos contra la violencia machista, tras el tercer caso en seis meses en la localidad de una red de tráfico de mujeres para su explotación sexual. Consideramos que la situación es extremadamente alarmante y por ello exigimos al Ayuntamiento de Baracaldo una investigación y explicaciones públicas para aclarar cómo y por qué se están dando las condiciones favorables en nuestra localidad para que se hayan podido instalar tres redes diferentes de trata en nuestro pueblo y poder actuar con total impunidad. En diciembre se desmanteló una red que dejó más de 15 detenidos y 12 mujeres víctimas de trata y en enero se volvió a desarticular otra red con tres detenidos y otras cuatro mujeres víctimas rescatadas. Recordamos que la trata de mujeres es un caso de violencia machista extrema, en donde las mujeres son explotadas y abusadas sexualmente y retenidas en contra de su voluntad. Por todo ello exigimos al Ayuntamiento y al resto de instituciones públicas medidas urgentes para impedir que estas mafias puedan actuar de manera impune en Baracaldo. Volvemos a reclamar, como ya lo hicimos en diciembre y en enero, explicaciones públicas al Ayuntamiento de Baracaldo sobre qué actuaciones y medidas se tomaron con la veintena de mujeres que habían sido rescatadas en este ejercicio de violencia machista extrema en nuestro propio pueblo. Demandamos transparencia e información pública sobre la situación de estas mujeres y qué recursos específicos se las ha dado en torno a su defensa legal, protección, asistencia social y alternativas habitacionales, entre otros recursos básicos, a estas mujeres maltratadas y explotadas sexualmente en nuestro pueblo. O si por el contrario han vuelto a ser revictimizadas y expulsadas del país sin ningún tipo de asistencia por parte de las administraciones. A las mujeres no nos sirven las actuaciones institucionales que se basan en meras declaraciones simbólicas y vacías de contenido. A las mujeres no nos sirven. Lo que nos sirve son los recursos reales y específicos que garanticen de manera integral la protección y la asistencia a las mujeres víctimas de violencia machista, que les pueda dar la capacidad y la autonomía suficiente para poder superar y escapar de las situaciones de violencia machista que sufrimos las mujeres. No dejaremos de denunciar la falta de recursos reales de la administración a pesar de sus declaraciones institucionales pomposas y vacías. Y seguiremos exigiendo responsabilidad y recursos al Ayuntamiento de Baracaldo y al resto de instituciones para que cumplan de manera real y efectiva con sus obligaciones para luchar contra la lacra de la violencia machista.